Muy bien, continuamos aquí en Portai, como dijimos antes de la pausa, nos acompaña Carlos Basombrío, ex ministro del interior de este gobierno cuando Kuchinsky lo presidía. Primera parte. La primera fase. Otra época ya. Sí, aparece perdido en la noche en los tiempos eso, ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, usted está en desacuerdo con el adelanto de elecciones, ¿no le parece la mejor alternativa, digamos, lo que le tocaría al Perú para los próximos dos años? A ver, creo que me sumo a la gente que piensa que el Congreso ha hecho méritos para que se ha ganado pulso el rechazo de la gente y eso está fuera de discusión, pero me parece que hay medidas que hacen más daño todavía que la situación que se vivía. Me parece una decisión improvisada, fruto de un impulso que, bueno, en fin, nunca debió producirse de esa manera, no consultada y que hace daño a, yo creo que es un jugar con la estabilidad institucional de un país. En el artículo que publica hoy día en la página de opinión de comercio, está hablando del chantaje a través de audios, que eso es lo que explicaría... No he dicho que explicaría, pero era uno de los elementos que estaba... Bueno, el presidente lo dijo. Ahora sabemos que antes de su mensaje lo estaban chantajeando por audios que lo dejaría en una posición bastante desagrada. Claro, por supuesto. O sea, por eso digo impulsos en, digamos, la economía no estaba funcionando bien, la calle... La reforma de justicia se había quedado empantanada... Totalmente. La reforma política era una cosa malagosa y, digamos, da la impresión de que va a dar un poco responsabilidad. A mí me preocupa un montón porque la institucionalidad nuestra es tan frágil, tan precaria y yo creo que en sí mismo es un valor que por lo menos alguna de las reglas en este país, donde no se respeta casi ninguna, se cumpla. Hay que hacer cumplida. Sí, sí, sí. Y, digamos, no se puede tomar una decisión tan frívolamente en el sentido de, bueno, ya no juego, digamos. Claro. Y eso me parece irresponsable en un entorno muy pequeño. Todo esto además, esto ha ocurrido en los tres últimos días de esta decisión, es clarísimo que ha ocurrido entre el miércoles y el domingo antes de 28 de julio. Tenía un problema adicional. Él había dicho que si no le aprobaban la reforma como el Ejecutivo quería, iba a considerar que la confianza no la había sido conseguida y en esa medida podía presentar una cuestión de confianza. Y en el tiempo que me dio entre que dijo eso y efectivamente le hicieron tocamientos individuos a su manera de ver a la reforma, se dio cuenta de que no podía hacerlo. Entonces tenía que salir de ese entrampamiento él de alguna forma. Pero él es el que se metió en eso. Ah, sin duda. Sin duda. Claramente. Y no pasaron... Se interdó solito. No pasaron diez días hasta que eso se veía que era absolutamente imposible, inviable. El Congreso se burló de él también porque le dio una confianza que no iba... O sea, le dio la confianza para que no lo disuelvan, digamos. Pero, digamos, él fue el único protagonista de esa aventura y cuando eso ya queda claro que no se puede hacer, que era una barbaridad y que podía terminar en más problemas para el país, saca otro conejo de la manga, del sombrero, perdón, y creo que agrada el problema. Yo no creo... Además, creo que lo agrada para el país, pero él no se dio cuenta de que lo estaba agravando para él también. Para sí mismo. Yo creo que no... ¿No ahora cree que no lo mide? Todo lo que ha ocurrido, salvo las encuestas, que eran previsibles, todo lo que ha ocurrido después es desgaste, desgaste, desgaste de él y, por tanto, de su capacidad de manejar esta propuesta en el contexto político. Y, cosa curiosa, hasta parece sensato el Congreso a ratos. Que asusta, ¿no? No digo lo que quiero decir, claro, es una cosa de lujo. Escucha a uno y dice, esa cosa me parece perturbadora. Claro, asusta, me pasa, me pasa. De esta situación. Entonces, ¿piensas que puede tener algo de razón el presidente del Congreso cuando le dice no tenga miedo de gobernar? A ver... ¿Hay algo de miedo...? A ver, yo sinceramente creo que es importantísimo que la gente converse. Creo que en todas las circunstancias que la gente converse y los políticos conversan, me parece parte de un ritual que tiene que ser... es indispensable. Creo que Pedro Olachacho, a quien conozco y tengo cariño, hemos sido compañeros de gabinete, ha hecho un poco... es una cosa medio poseer, digamos, ¿no? O sea, me coloco yo como el interlocutor, porque este no es un asunto entre el presidente del Congreso y el presidente del Ejecutivo, digamos, ¿no? Esto es un asunto político de otra naturaleza. O sea, en todo caso, el diálogo debería ser con las fuerzas políticas... O sea, el señor Olachacho es como el mediador, ¿no? Digamos, más o menos. Pero digamos... El interlocutor es lo que es. El interlocutor, sí. Ya. Pero creo que ha podido hacerse de otra manera, ¿no? Alguien, no sé, leí en algún lado, una llamada por teléfono, presidente, oye, Martín, además se tratan de así, vamos a conversar... Pero el hecho de que raspe tanto la frase del presidente del Congreso es porque tiene algún asidero. O sea, si no, si hubiese dicho que no le tenga miedo a los plateos de voladores, nadie habría, digamos, nadie se habría sentido... Ha habido dos abdicaciones de gobernar. Sí. O sea, no es que no gobierne ni nada. Eso es una... creo que es una frase planteada, sí, injusta y que no tiene... No tiene... Pero sí ha habido dos hechos que llevan a esa apreciación. Uno, el adelanto de elecciones. O sea, abdicas de gobernar. Claro. Este Congreso puede haber sido lo peor que nos puede haber pasado como Congreso, pero adelantar las elecciones tiene otros problemas adicionales que él no quiere contemplar. Y la otra, lo estimaría. También abdica de gobernar. Claro. En muchos sentidos, en muchos sentidos, yo no puedo entender que se le dé un permiso de construir a alguien y después se le diga no lo puedes usar. Claro. Esa es una decisión que era evidente que iba a ser lo más negativo para la situación de la equipa, que hoy día de nuevo ostentaron, no sé cuán exitoso, no sé cuán grande. Ha estado tranquilo, por lo menos. Pero, digamos, la idea de ellos no era la suspensión que después vino, también es otro error. O sea, ellos quieren la cancelación y punto. Y eso enervó más la situación. Y bueno, la aplicación de gobernar es más grave todavía con los audios. Y a eso atiende el otro sí o la coda de tu propio artículo, cuando dices que usualmente hay algo mucho de razón en una protesta y el diálogo es una herramienta importante del gobierno. Pero también se justifica el uso legítimo y progresivo de la fuerza a la que el Estado tiene derecho y está obligado en defensa de la sociedad. Esto no es para nada sinónimo de, comillas, matar a sangre y fuego, estás parafraseando lo que han dicho quienes identifican una cosa con la otra. Un gobierno que no ejerce su autoridad, con responsabilidad y firmeza, debilita mucho su capacidad de escuchar y de hacerse oír. Eso tiene que ver con gobernar. Eso lo ha dicho el presidente. Tampoco se trata de ir a sangre y fuego, lo ha dicho el presidente. A sangre y fuego lo ha dicho él. Eso se lo dice todos los días, refiriéndose a Bagua. Yo creo, yo he sido ministro de Interior, quizás estoy marcado por esa experiencia y no se puede aplicar, o sea, es un derecho y una obligación del Estado. Sí. Garante. O sea, para eso se tiene el monopolio de la fuerza. Así es. Esa es la característica de un Estado desde siempre y de un Estado democrático con la legitimidad que da el uso de la fuerza. El uso de la fuerza no significa ir a matar a la gente, significa, y contamos con magníficos policías que en múltiples circunstancias han demostrado que pueden manejar circunstancias conflictivas, poniendo la ley en diferentes momentos. A mí me parece que el precursor de eso fue Día Nueva, que dejó Conga con 50 días, si no me equivoco, de paralización. Una paralización en estado de emergencia, en estado de emergencia, algo que ya es un límite adicional, de una cosa muy pequeña, que hay temas que negociar en Conga, por supuesto que hay un montón de problemas que conversar en Conga, pero permitir que te bloqueen una carretera 50 días no es la mejor forma de sentarte a conversar con nadie. Lo mismo en el odiocto norperuano, estuvo más de 100 días bloqueado y no se hizo absolutamente nada, nada. El mensaje llega, la gente escucha, la gente ve y comienza a actuar en consecuencia. Si nada va a haber a consecuencia de mis actos, actúo de otra manera. Y eso mejora mi posición en la negociación, yo también tomo la carretera, yo también bloqueo. ¿Qué capacidad de negociación tiene el Estado si tú abdicas de tus, digamos, tu capacidad de sus atribuciones y de aplicar la ley? A mí me chocó una foto mucho, cuando salen de la estación 5, los que tomaron la estación 5, en una foto con los negociadores, por lo menos un poquito de coro, ahí había un delito, o sea, abrazados, todos afuera de la estación 5. Me parece que son cosas que el mensaje es muy malo para el país. Y yo no comparto la visión de alguna gente que cree que bloquear carreteras, etc., no es parte de violar la ley, ¿no? O sea, es... No, si la protesta es pacífica, solo hemos bloqueado la carretera. Las carreteras, que es un delito. No dejar circular a la gente violento. Probablemente estoy muy marcado por mi experiencia. Una buena experiencia, ¿cómo no? Porque antes de ser ministro probablemente hubiera pensado diferente. No, porque yo he sido viceministro antes, entonces también ya tenía un poco marcada la experiencia desde antes. Bueno, puede ser. En todo caso me lleva más a tener esa visión. A mí lo que me preocupa de ese diálogo es qué puede salir de ahí. O sea, yo digo, ¿qué es negociable? Uno busca dentro de lo que hay qué es negociable. Yo lo único que se me ocurre es que no haya referéndum y haya dos legislaturas ordinarias, si es que el Congreso quisiera que hubiera adelante elecciones. Ahí habría algo que negociar. No te vamos a dar el referéndum en el cual te vas a ir en gloria con 80% de gente... Que dice que quiere que nos vaya. No, ya no, eso no te lo damos. Hacemos a la paniagua dos legislaturas ordinarias rápidas y se puede hacer. Aunque el presidente ha repetido 200 veces lo del pueblo, el pueblo, el pueblo, sustentando su pedido del referéndum. No, pero también... ¿Pero qué pasa? Tiene miedo que va a ir... Tiene el derecho de ir a las urnas. Eso es lo que dijo algunas veces. Entonces, él varias veces lo ha dicho. Yo no sé si él quisiera aplicar en eso. También se refiere al adelanto de elecciones. O sea, cuando vas a votar en esas elecciones adelantadas, acudes a las urnas. Yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo negociable ahí? O sea... Hay poco. Porque ni siquiera Ola Echea puede hablar a nombre de todo el Congreso. No puede eso. No lo van a empoderar y le van a decir, bueno, tú dices que vamos a votar en tal sentido o en tal otro. ¿Qué puede ofrecer? Tampoco nada. O sea, digamos... Y creo que es parte del posicionamiento general en el Congreso de bajarlo a Vizcarra, digamos, ponerlo como una persona no dialogante, etcétera, etcétera. O que lo obligan a dialogar, les ponen las condiciones. Creo que él ha perdido en un mes, ha perdido muchísima credibilidad. Y el Congreso, como decía hace un rato, y a veces preocupa, comienzas a sentir que en algunas cosas tiene razón. A ver, ¿qué puede negociar? Pero, ¿es adelanto o no adelanto? Ahí hay, ¿es blanco o negro? Y el Congreso ha dicho claramente, no hay adelanto. Lo único que podría cambiar eso, pudiera haber cambiado, es que Keiko hubiera pensado que al fujimorismo, a ella, le convenía el adelanto a elecciones. Habían varios analistas que insistían mucho en ese tema. Le va a convenir porque, digamos, en el 2021 su situación judicial es mucho más incierta, las cosas pueden empeorar, el haber estado en la cárcel, el partido Aistati es la marca política más conocida y que tiene 14, 15%, pero tienen eso que los demás no tienen. Pero parece que Keiko no tiene esa actitud o en todo caso, o no tiene ninguna o tiene la opuesta. Porque la lógica del Congreso es clarísima. Primero, acá no pasa nada, o sea, se maneja representación, después vienen plenos de distinto tipo. Como si estuvieran discutiendo el parchado de una pista, has dicho. Creo que más se apurarían por el parchado de la pista, pero es muy evidente que lo que quieren decirle al presidente es, tranquilo compadre, tú estarás apurado, pero nosotros no. Pero siempre no ha sido esa la respuesta al inicio, digamos, del Congreso. El año pasado pasó lo mismo. Nosotros en nuestros tiempos nadie puede decirnos qué tenemos que hacer, pero después terminan acelerando todo porque el presidente logra presionarlos. Pero los audios cambian esta situación. Los audios cambian. Lo ponen en una situación media. Vizcarra ya no es el del 28 de julio del 2018. No. O sea, ese impulso enorme, esa sensación que sentimos todos de que él estaba tratando de hacer algo muy importante para el país, con lo que sentimos todos a la mayoría, reforma política, reforma judicial, y que de alguna manera estuvo hasta diciembre de ese año, eso ya no existe. Eso ya no existe. Para empezar las reformas, él al adelantar las elecciones las condena a la nada. Pero, como dice Mario, aún así, hasta el 28, hasta antes de los audios, Vizcarra tenía mucho apoyo, incluso por, no sé, pues, opiniones, ¿no? Claro, porque anunció la cuestión de confianza, tenía estos golpes. No, pero digamos, ojo, no nos equivoquemos, ¿ah? Después de que María, quienes lo apoyaban para el adelantar las elecciones, pero por supuesto que todo rápido, ya retocerieron un poco. Hay un sector importante, que yo llamaría de la élite política, económica, que es importante en el país, que la ha perdido totalmente la confianza. Pero no ocurre eso en las encuestas. Es que el discurso también de, yo no voy a entrar a sande y fuego a matar a la gente por un proyecto minero, tiene potencia, en mi juicio es demagógico, pero tiene potencia política. Entonces, lo repites y lo repites y lo repites. Es un hombre bueno que está con la gente. Y por eso me parece que no veo muy bien por dónde, a menos que renuncie. Pero, ¿y entonces Mercedes Arauz? No, pero digamos. Eso es imposible. Yo no veo eso. Y yo tampoco. A ver. Bueno, veo. A ver, políticamente hablando, lo vería imposible. Claro. Pero hay gente que dice que conoce al personaje y que de repente no va a poder soportar esto. Y va a ser una especie de, ustedes no quieren, bueno, yo sí me sacrifico por el país. O sea, buscar una salida de ese tipo, que sería bien peligrosa también. O sea, él ha empoderado a los sectores, les ha dado el mensaje muy fuerte a los sectores que con buenas razones, insisto, se oponen al Congreso y lo odian, con buenas razones. Yo le he vivido en carne propia y me siento parte de esa profunda desagrado. Pero él ha dicho, vamos, que se vayan estos de una vez. Él tampoco ahora puede retroceder y decir, bueno, nos quedamos, ya. Exacto. Eso no va a suceder tampoco. Tampoco. Entonces, lo que no veo todavía, lo que no veo todavía, no he dicho que creo, lo que no veo todavía es cuál es la salida. Claro. ¿Qué es? Van a dialogar para cumplir con el ritual del diálogo, pero las posibilidades es que... O sea, la salida van a decir, miren, hemos acordado que no sea un año antes, sino seis meses nada más antes. Y eso sería una salida sonsata, darle más plazo, hacerlo, podría ser una medida más razonable. Pero no me imagino ese escenario. Entonces, eso es lo que me preocupa y creo que Vizcarra lo han conozcado muy bien hábilmente a la defensiva. Nosotros somos los protagonistas del diálogo, respecto a la constitución, de la ley, de la continuidad institucional. ¿Usted no quiere gobernar? Entonces, váyase. Y ese mensaje fuerte en algunos sectores ya también que antes apoyaban a Vizcarra. Por eso es que no creo que vaya a bajar el número de encuestas que dicen el adelanto de elecciones. Porque eventualmente disminuye el Congreso, pero aumenta el presidente y el total va a seguir siendo muy alto. Un problema muy grande es que hay gente que le está diciendo que ir a la calle para hacer esto. Y la calle hoy día es bien complicada en el Perú, ¿no? Eso lo presumes, lo sabes. No, lo dicen a través de las columnas, declaraciones. Ah, Juan, yo pensé que decías que le está hablando a la oído. Ah, no, yo no tengo ningún contacto con él desde que asumió la presidencia. Ya sabemos además que su entorno es muy chiquitito. Muy chiquito, pero digamos, a través de los medios le dicen. Y con muy poca experiencia política. Sí. Muy poca. Pero bien osada. ¿Ah? Bien osada. Digo, ese entorno bien osado. No, para las decisiones... Yo no creo que sea una decisión del entorno, sino de él que la repite. Al final es el presidente el que... El que convierte eso en un gesto de gobierno, ¿no? Él sintió que estaba siendo una jugada maestra. En el sentido de acabar con este congreso que todo el mundo no lo quería. Él quedar como una especie de persona con gran generosidad. Y irse en olor de gloria con un referéndum que el 80% lo podía... Pero eso no existía en la realidad. O sea, él creía que estaba en el 10 de julio del 2018 y no había pasado todo eso. Y que fue otro desgaste. Plantear una cuestión de confianza que era inviable, eso fue un gravísimo error. Un gravísimo error político, ¿no? O sea, digamos, inmediatamente la inmensa mayoría de la gente que sabe estas cosas. Esto no puede ser. Tanto así que no lo hicieron. No lo hicieron. Incluso, a ver, lo digo con toda sinceridad. La inmunidad parlamentaria es el principal problema que tenemos en nuestra vida política. Ese es el principal problema... Está hablando como fujimorista, señor Basusbrío. O la nueva elección en su momento. La nueva elección en su momento, que yo también estuve en contra y lo dije públicamente. Pero se hace entrar a la reforma política en cosas como eso. En este tema, porque no creo que nadie me vaya a confundir, menos los fujimoristas. No, estoy bromeando. Pero lo que te digo es, creo que hay que tratar de pensar con cabeza propia y encontrar... Fría, fría, con cabeza fría. Es propia, no dejarse llevar por, digamos, emociones. Y eso es lo que me preocupa. Si hay algo que está cargado de la relación congreso-Vizcarra, es de inconos. O sea, odio, se odian. Había gente que decía, y lo he escuchado decir, que los fujimoristas odiaban a Meche, pero odian más a Vizcarra. Ese, digamos, como un fenómeno, lo he escuchado decir varias veces en algunos lugares. Entonces, lamentablemente, por ahora, yo no le veo salida a esta crisis política. Yo no creo que mañana en el diálogo, el pasado, no sé si se producirá incluso. No, sí se producirá. Esto de llevarlo a la iglesia de San Francisco, ya si el presidente deja... El presidente es el jefe del Estado, te gusta o no... Igual que así como decíamos en el Congreso, te gusta o no, te voy a dejar el jefe del Estado. Y tú no le puedes imponer las condiciones de dónde van a conversar. Eso tiene que ser en Palacio de Gobierno, como iba Salaberry, como alguna vez fue Keiko... Ya, pero si plantea San Francisco el presidente del Congreso y luego el presidente de la República y dice, no, Palacio, y Olachea dice, bueno, ya Palacio ya concedió una cosa. Bueno, sí. Es como poner una ficha que no tiene ningún valor para descartarla en la negociación, ¿no? Sí, sí. Pero creo que ya le ha concedido que tiene que conversar, ya lo ha dicho hoy día. Además, no puede decir otras cosas. ¿Qué va a decir? ¿Me niego a conversar con el presidente? No puede. No puede. Por eso digo, se está atrapado en sus propias contradicciones. Se está atrapado en sus propias contradicciones. Me da pena por el país. Esta, creo que hay mucho... Y la otra cosa es que yo no me creo el discurso del Congreso, que todos lo están haciendo por el bien de la patria. A mí me parece muy, muy claro que hay motivaciones subalternas para empezar a quedarse. Yo creo que es ese. Si hay un acuerdo transversal en el Congreso es, no nos moverán hasta el 28 de julio. 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 Esa creo que es un elemento transversal. Hay gente que lo odia por unas cosas, otros por otras. Y esa sensación de que hay una hostilidad ya personal demasiado fuerte me preocupa. Porque puede llevar a ser cosas que con la cabeza fría se evitarían, digamos. Y creo que nuestra clase política en general dista mucho de ser una clase política que está pensando realmente en el país. Hay por ahí algunas personas que yo sí creo que lo hacen, pero la gran mayoría no. Ni en un lado ni en el otro. Antes, cuando Kuchingi encabezaba el gobierno, ese odio o ese desprecio mutuo se concentraba en un par de bancadas. Pero ahora ha irradiado a otras. Ahora ese sentimiento contra la presidencia de la república es claramente detectable en dos o tres bancadas más. Eso es grave. Sí. Es mucho más complicado. Además, bueno, ahora hay 13 bancadas, creo. Bueno, entonces en cinco bancadas más. En cinco bancadas más. O sea, otro golpe para él ha sido lo de Mechagrados. Lo cortés no quita lo valiente. Si va a tomar una decisión que involucra a la vicepresidenta, ¿por qué la involucra? Claro, tendría que irse. O sea, ella no es un personaje ajeno al tema. Es la persona que tendría que tomar la decisión junto con él. Oye, ¿qué le costaba llamarla a las nueve y media de la mañana antes de ir a caminar a Palacio? Y decirle, Mechagrados tomó esta decisión. Mira, lo he pensado mucho. Por lo menos comunicárselo. Y luego quitarle al asesor. Eso sí me parece, espero que no sea él. Realmente sí me espero. ¿Cómo que no? Perdón. O sea, además, el señor Carlos Paredes ha sido clarísimo. Lo conocemos todos los periodistas de hace muchos años. Sí. Entonces, él ha explicado que le llega de pronto esta comunicación de la segunda, de la señora Miriam Molares, que es, ya sabemos, una asesora muy cercana al presidente de la República, para que se vaya. Y entonces Carlos Paredes ha dicho, un ratito, pero a mí, quien me puede votar, es la señora Mercedes Arauz, y ella no me ha dicho nada y está contenta con lo que estoy haciendo acá. Eso me parece, a ver, de una pequeñez en todo el sentido de la palabra. Muy bien. En todo el sentido de la palabra. Le agradecemos a Carlos Masombrío. Lamento no ser más optimista, porque no veo todavía ninguna luz al final del público. Lo esperamos pronto, porque viene después de tantos años. Bueno, no siempre tengo muchas cosas que decir. ¿Cómo no? Siempre hay algo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.